Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com, en el video de hoy hablaremos acerca de que es tundra en biología. Cada parte del planeta posee su propio ecosistema o grupo de estos, que marcan las condiciones ecológicas de algún sitio para ser habitado. Esto también va a determinar las comunidades de las especies de plantas y animales que lo conformarán. Como explicación para este fenómeno tenemos que los procesos atmosféricos y la ubicación de cada uno, lo que va a determinar las características climatológicas. Definición de tundra. Su nombre proviene del idioma finlandés, tunturi, el cual traduce llanura sin árboles. Este ecosistema ocupa el 10% de la superficie de la tierra y es más común es el hemisferio norte, en lugares como Alaska, Islandia, Canadá, Rusia. Aunque también hay zonas en el hemisferio sur en algunas ciudades de Chile y Argentina. Se trata de un paisaje semidesértico de climas muy fríos y ventosos, en la cual no existe mucha vegetación a causa del congelamiento que sufre el suelo y subsuelo, debido a que está cubierto de nieve casi todo el año. Terrenos llanos se encuentran poblados de musgo y algunos líquenes. ¿Cuáles son las características de la tundra? Entre las características más destacadas encontramos Es el ecosistema más frío del planeta. Fuertes vientos. Poca vegetación. Suelo de escasos recursos. No hay diversidad biológica. Bajo crecimiento de la vida. Reducidas precipitaciones. Nieve, lluvia o granizo. Su suelo posee la mayor cantidad de carbono y cuando ésta se derrite se libera en la atmósfera como dióxido de carbono. Las temperaturas pueden variar entre los 6 grados centígrados a los menos 12 grados centígrados durante el año, pero en algunos sitios más extremos son de menos 50 grados centígrados. Gran parte del suelo se encuentra congelado bajo una capa llamada permafrost. ¿Dónde se localiza la tundra? Esta ocupa cerca de una quinta parte de la superficie del planeta. Su extensión se localiza en las zonas norte de la Antártida. Las islas subantárticas también abarca sitios como Siberia, Alaska, Islandia, parte de Groenlandia, norte de Canadá, Rusia, Escandinavia, algunas zonas de Chile y Argentina. ¿Qué tipos de tundra existen? La tundra no es un ecosistema único en su totalidad. De él se desprenden tres tipos, cada uno de ellos con sus propias características únicas y una gran variedad de especies de animales y plantas. Tundra antártica. Es una de las menos conocidas. Se encuentra en la Antártida. El ambiente se mantiene helado y las temperaturas pueden llegar a los 46 grados centígrados. Durante el invierno cuenta con un clima más extremo. Tundra alpina. Se encuentra en las montañas en cualquier parte del planeta. En aquellas que se ubican más altas que el nivel del mar, como consecuencia de su inclinación, tiene por resultado que el suelo no se encuentra congelado y no existe el permafrost. Tundra ártica. Localizada en el hemisferio norte, en el cinturón de la Taiga, se encuentra en las regiones de América del Norte y Eurasia. Es la más fría y seca de todos los tipos de tundra. Se conoce también como capa de hielo o hielo permanente, ya que el suelo está cubierto de nieve durante todo el año. ¿Qué tipo de animales y vegetación hay en la tundra? En el ecosistema de tundra, la investigación científica ha logrado llegar a la conclusión de que los animales se han debido adaptar desde hace millones de años hasta hoy en día para desarrollarse y vivir en este tipo de clima tan extremo. Entre las adaptaciones que podemos mencionar se encuentran capas de pelaje grueso para mantener el calor corporal, pezuñas grandes que les permitan moverse en la nieve sin ningún riesgo, capas de grasa debajo de la piel que les ayuda a mantener la energía cuando haya poco alimento. A pesar de esto, las especies han logrado adaptarse de tal forma que existe una gran variedad de plantas y animales. Muchos de estos animales son propios de esta región y no se pueden observar en otros lugares del mundo. Entre ellos están Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.